Málaga recupera su posición de liderazgo en el segmento del turismo idiomático en España y se coloca, junto a Barcelona y Salamanca, en el podio de los destinos preferidos para el aprendizaje del español. El pasado año, un total de 29.300 personas llegaron a la provincia atraídos por la lengua de Cervantes, frente a los 13.500 que lo hicieron en 2015. Generaron un impacto económico de más de 111,8 millones y la creación de 1.510 empleos. La Costa del Sol es líder en el segmento de idiomas en Andalucía y ocupa el segundo puesto en España en cuanto a la oferta, con 28 centros de enseñanza de español para extranjeros, 23 de ellos acreditados por el Instituto Cervantes y el 60% la capital. Cerca de la mitad de la oferta de Andalucía y el 15% del total de los de España. La Costa del Sol cuenta con una oferta superior, incluso al compararla con el resto de comunidades autónomas distintas a la de Andalucía. A nivel Andalucía le sigue a Málaga, Sevilla con nueve centros, Grenada y Cádiz con ocho y siete y Córdoba con un solo centro acreditado. De los 28 centros de enseñanza de español para extranjeros de la provincia de Málaga, 23 acreditados, la capital malagueña acumula 16 de ellos, es decir, cerca del 60% del total de estos centros. El mercado alemán es el más numeroso en Málaga, seguido por turistas de Reino Unido, Italia y países nórdicos. La media de edad de quienes eligen la provincia para aprender el español se sitúa en 22,7 años, realizan un gasto diario cercano a los 94 euros y permanecen en el destino hasta una media de 27,1 días. La familia sigue siendo la opción elegida por tres de cada diez turistas idiomáticos. El mercado alemán es el más numeroso, seguido de los turistas del Reino Unido e Italia. Luego, en un segundo grupo, se hallan los países nórdicos, incluyendo Holanda, Francia, Rusia y Estados Unidos. Significativo también es la media de edad, que es muy baja, muy jóvenes los turistas que nos visitan desde el punto de vista de turismo idiomático. Más de la mitad de los turistas idiomáticos está por debajo de los 18 años de edad. El intervalo entre 18 a 29 años también cobra su cuota de importancia, con más de una quinta parte. Esto significa que la media de edad del turista idiomático en la Costa del Sol es de 22,7 años, o sea, unos 23 años. Este reflejo de la juventud del turista idiomático se demuestra también en la cuota de uso de redes sociales, que alcanza un 85,4% de los turistas idiomáticos. Turismo Costa del Sol pone el foco en el mercado alemán, seguido por los estudiantes de español procedentes de Estados Unidos y China, como estrategias para aumentar el potencial de Málaga, especialmente en la temporada baja. Parece que también hay algunos lastres, algunas debilidades, como es lo poco conocido del destino, como turismo idiomático, no como de otros segmentos somos muy conocidos, pero como de turismo idiomático. El déficit de reconocimiento y facilidades universitarias y el escaso apoyo institucional. Así que no tenemos que poner las pilas a distintas instituciones porque así lo valoran los usuarios. Y es que durante el año 2016 un total de 29.300 personas llegaron a la provincia movidos por el turismo idiomático. La producción total que ha generado esta tipología de turismo asciende a 111,8 millones de euros. Los que nos visitan destacan, como no, el clima, la oferta cultural, la hospitalidad, la conexión aérea y la calidad de vida como principales bazas de Málaga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!